No hace mucho estuve compartiendo con ustedes la impresionante experiencia que fue participar del Congreso Eucarístico Nacional de Estados Unidos en la ciudad de Indianápolis, donde hubo una importante presencia hispana y de otras comunidades, no solamente de la comunidad anglo, pero fueron 60.000 católicos reunidos en el estadio de fútbol de los Indianápolis Colts. La experiencia de renovación fue muy, muy grande, pero lo que más me impresiona es el seguimiento en muchas diócesis. No puedo decir en todas, pero el seguimiento en muchas diócesis de cómo se está tratando de desarrollar un estado de misión constante. Y los mismos organizadores han formado un nuevo proyecto que consiste en ayudar a los católicos que han participado, ya sea del Congreso Eucarístico, estos 60.000, pero también que participaron de las grandes procesiones que atravesaron Estados Unidos desde los cuatro puntos cardinales para llegar a Indianápolis. Todos los que participaron pueden ahora convertirse en misioneros eucarísticos. Y parte de ser misioneros eucarísticos, como son los norteamericanos increíblemente prácticos, es que han establecido como un pequeño manual de cómo traer a un católico apartado de la iglesia de regreso a la iglesia a través de la Eucaristía. Y dan algunos pasos muy sencillos y muy prácticos. Bueno, identifica a ese católico o católica o a esos católicos, tal vez en tu familia, entre tus amigos, o en el mundo laboral, etcétera, que es la persona a la que tú quieras acercar. Número dos, comienza a rezar por esa persona, especialmente frente al Santísimo Sacramento. Y así hay varios pasos más como invitar a esta persona y como una forma de acercarlos, que parece contraintuitiva, parece que es, digamos, en el orden equivocado, que es invitarlos a una visita al Santísimo en tu parroquia o en una parroquia donde la hagan bien, la adoración eucarística. Porque muchos de nosotros los católicos decimos, bueno, la adoración eucarística, pues es catolicismo avanzado, entre comillas. Ya para el católico que está bien comprometido, que ya no solamente va a misa, sino que ya tiene una vida devocional, es la persona que va ante la eucaristía. Pero los casos de conversiones o de regreso a la fe que uno ve con personas que han ido a la eucaristía, que se han encontrado frente a la eucaristía, son muy importantes, son numerosos, han ocurrido a lo largo de la historia y tienen una lógica. Si nosotros realmente creemos que Jesucristo está presente ahí en la adoración eucarística, entonces Jesucristo va a actuar. La persona puede no estar suficientemente abierta, pero Jesucristo siempre va a ser más poderoso que cualquiera de nosotros en tratar de llegar al corazón de una persona. Obviamente hay que escoger el momento adecuado, etc. Pero recientemente me llamó la atención cómo todo este nuevo proceso con este manual tuvo un evento muy importante en una diócesis, en la diócesis de Cleveland, en Ohio, una ciudad importante en Ohio, y que tuvo 250 participantes en el Congreso Eucarístico. Y 250 participantes para una diócesis que no es muy grande, la ciudad es grande, pero el número de católicos no es tan grande. Son donde hubo un número importante de inmigrantes originalmente polacos, polacos, hay mucho católico polaco, y ahora el grupo más importante de nuevos católicos somos los hispanos. Ahí el obispo Eduard Malesik celebró una misa de consagración y envío de estos misioneros eucarísticos, que estaban entre los participantes, pero también muchos más que han querido participar en el reavivamiento eucarístico, que es la fase, digamos, que viene ahora después del Congreso, para que el Congreso no muera allí. Y han tenido una misa muy hermosa en la catedral, donde estas personas han realmente sido comisionadas, han sido enviadas, han recibido una bendición especial y un mensaje especial. El obispo Malesik explicó, hemos comenzado ahora la parte misionera de nuestro reavivamiento eucarístico, y yo como obispo, pero especialmente el Señor Jesús está constando con ustedes, que especialmente los que han participado del Congreso y fueron formados ahí, para que ahora vayan y compartan lo que recibieron. Y estas palabras, digamos, resumen esta importancia y sorprende el entusiasmo, y especialmente el entusiasmo que tiene ahora una aplicación práctica. Yo me encontré con Jesucristo, me vi renovado en el Santísimo Sacramento, participé en una conferencia donde estuvieron los mejores conferencistas, y ahora, ¿qué cosa hago? Una vez más, como digo, los norteamericanos tienen esta mentalidad muy práctica, tienen su página web de cómo se puede hacer el seguimiento eucarístico, cómo se pueden hacer más actividades eucarísticas, y cómo dar pasos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, para evangelizar eucarísticamente. Y esto, ¿por qué lo comparto? Lo comparto por dos razones. Primero, porque nosotros estamos a punto de tener el Congreso Eucarístico Internacional en uno de nuestros países, en Quito, en Ecuador. Y es el Congreso Eucarístico Internacional donde esperamos una presencia latinoamericana significativa. Vienen de todo el mundo, no vienen delegaciones de todo el mundo. Entonces, existe la oportunidad de replicar esta experiencia en Estados Unidos que lleve a una renovación práctica y genuina de la Iglesia en el Señor Jesús. No es en base a un programa de esta o de otra naturaleza, no es en base a una idea o una ideología, es en base a el Señor Jesús como el centro de nuestra vida. Y que se expresa de la manera más plena y suprema en la Eucaristía. Entonces, esa es la primera razón. Y la segunda es porque, y esto no lo hago, digamos, con mala intención, ni contraviniendo la intención del Papa Francisco de crear una Iglesia sinodal. Pero veo una tremenda diferencia entre las discusiones de crear una Iglesia sinodal y esta habilidad de encontrar caminos prácticos como los que está teniendo el encuentro eucarístico con el Señor. La sinodalidad se presenta como un concepto bastante abstracto, mientras que esta práctica concreta, la persona más sencilla puede decir, muy bien, yo creo en el Señor Eucaristía y no solamente creo, me he visto renovado en ese amor a Jesús Eucarístico. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo estos pasos concretos. Identifico a alguien, me pongo a rezar, me conecto con esa persona, la acerco a la Eucaristía y a través de la adoración, porque va a tener que estar preparada esa persona para la comunión eucarística. Y luego me aseguro de vincular a esta persona a una red, a mi parroquia, a mi movimiento, a cualquier instancia que cree para esta persona una red de otras personas, una conexión, un lugar donde es acogida esta persona, por una comunidad, ofrecerle comunidad. Entonces, son pasos no solamente concretos, son pasos factibles, son casos posibles. Y en esto hay una diferencia con el tema de la sinodalidad, porque en la sinodalidad, en la primera gran tanda de reuniones que precedió al sínodo del año pasado, de octubre del año pasado, que como saben ustedes, yo cubrí periodísticamente y estuve informando a través de mis puntos de vista con mucha frecuencia. Había esta sensación de, bueno, estamos aquí discutiendo de qué, de todos los problemas de la iglesia, nadie va a poder resolver todos los problemas de la iglesia. Entonces, a nivel de mi parroquia, me siento y converso sobre qué. ¿Por qué? Se los digo porque yo he participado en un par de estas reuniones, no como participante, he participado, he atendido, me han aceptado como periodista para ver cómo funcionan estas reuniones. Y básicamente es, cada uno dice lo que le provoca decir, ¿no? Y hay gente que, bueno, va representando a una institución, a una parroquia, porque esta fue una reunión de un decanato, es decir, de toda una zona dentro de una arquidiócesis. Y entonces alguien que había sido mandado por la parroquia sentía que tenía que decir algo y decía cualquier cosa. Y otros que eran, digamos, de naturaleza más parlanchines, decían lo que se les ocurría. Y en consecuencia, la toma de notas, para que fueran, digamos, las conclusiones de esta reunión sinodal, decían, bueno, algunos dicen que los divorciados vueltos a casar deberían recibir comunión. Otros dicen que los divorciados vueltos a casar no deberían recibir la comunión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo contribuye eso en algo al refuerzo de la iglesia? Yo no lo veo, para ser honesto. Y creo que el concepto es un concepto bastante vago. Un jesuita que es un entusiasta del sino y que ha estado apoyando mucho al movimiento sinodal y que es un columnista habitual en la revista jesuita en los Estados Unidos, América, y también en una agencia que trata temas religiosos desde el punto de vista secular, el padre Riz. Explica que efectivamente en Estados Unidos es muy difícil, entre comillas, vender la idea a los católicos, incluso a los más entusiasmados, del sínodo porque le falta de la practicidad natural que tiene el norteamericano que dice, muy bien, esto es muy bonito, ha sido una buena experiencia. ¿Y ahora qué? Mientras que la experiencia eucarística dice, mira, esto no solamente va a ayudar para tu conversión, sino hay una forma en que tú puedes acercar cada uno a la iglesia. Y la practicidad también importa en términos de números. Nosotros sabemos que Jesucristo no se preocupaba por los números y por eso dijo, si ustedes se quieren ir, váyanse, después del discurso del pan de vida que vemos en el Evangelio de Juan. Pero Dios también quiere que todos los hombres se salven, como leemos en las cartas. Y al final del Congreso Eucarístico, el animador, en la clausura del Congreso Eucarístico en Indiana, el animador dijo, miren, acá somos 60.000 personas. Si cada uno de nosotros es capaz de atraer solo a uno, nosotros vamos a duplicar ese número a 120.000 personas. Y eso no es poco para la iglesia, porque entre esas personas acercadas pueden haber, o sea, todos necesitan de Dios, pero pueden haber además personas que descubran una vocación a la vida consagrada, a la vida religiosa, que se renueven en su matrimonio, que cambien de vida. Es decir, estamos transformando la iglesia y estamos transformando el mundo. Y esta practicidad no se ve en las discusiones sinodales. Y por eso creo que las cosas no tienen que necesariamente competir una con otras. El Gran Congreso Eucarístico es en este mes de septiembre, la reunión sinodal es en octubre, pero lo que espero del Gran Congreso Eucarístico Internacional en Quito, Ecuador, es no solamente esa gran experiencia de estar literalmente en el centro del mundo, porque va a haber además una peregrinación emblemática con la Eucaristía al punto que marca el centro ecuatorial, precisamente Ecuador se llama Ecuador por esa razón, donde está el centro del mundo. Y para implicar o para demostrar emblemáticamente que eso es lo que significa traer la Eucaristía, traerla al centro del mundo y desde ahí difundirla a todos los rincones. Y que esta experiencia tenga consecuencias prácticas, porque el Congreso Eucarístico de Indianápolis, por más importante que fue, fue un Congreso Eucarístico Nacional, no es poca cosa, pero fue un Eucarístico Nacional. Aquí estamos hablando de un esfuerzo que quiere llegar a todos los rincones del mundo y esperemos que todos estos eventos emblemáticos donde el mismo arzobispo de Quito prometió que iba a tener un gran componente mariano para poner ese factor muy latinoamericano en la experiencia de la Iglesia, tenga también una aplicación práctica porque es posible y además de ser posible, es necesario. Que tengas un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!